Futbolistas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo, nuevo, nuevo video. Yo soy Santiago Mayo. Oigan, este tipo de temáticas de videos me encantan porque de hecho así arrancó este canal hace ya bastantito tiempo. Ya somos muchos suscriptores. Gracias por estar con nosotros como siempre. Y se trata de los equipos ricos o nuevos ricos, nuevos millonarios que van surgiendo en el mundo del fútbol poco a poco. Pues ahora se trata de uno de la mejor liga del mundo. Todavía hay gente que dice que la española no es la mejor liga del mundo. Pero ok, lo vamos a debatir aquí abajo en los comentarios. El Valencia. ¿Qué crisis pasa el Valencia ahorita? ¿Por qué no levanta? ¿Por qué está peleando por no descender en España? ¿Y quién llegaría con una historia? ¿Les suena familiar Manchester City, Paris Saint-Germain? Lo que estuvo a punto de pasar con el Newcastle United en Inglaterra. Algo así podría pasar para que les peleen de tú a tú al Barcelona. Y al Real Madrid, para que dejen de decir algunos, es una liga que solo ganan dos. Y por ahí el Atlético. El Valencia. Nuevo millonario del mundo. Dentro del bar con la información. Antes de empezar con el video, hoy vengo a platicarles que OneFootball es una aplicación donde encuentras toda, toda la información de fútbol y de tu equipo favorito. ¿Cuál es? Ponlo ahí. Ligas, torneos y todo en el mundo del fútbol. Es totalmente gratis y está disponible para Android y iOS. Puedes seguir a tu equipo y selección nacional de tu preferencia. Seguir cualquier partido, minuto a minuto. Incluso puedes saber en qué fechas y horarios jugarán tus equipos preferidos, como por ejemplo el del Chucky Lozano. Con OneFootball te enterarás de las estadísticas de los jugadores que más te gustan y conocerás la alineación de un próximo partido. Yo ya estoy usándola porque es la mejor app para enterarse de lo que pasa en el fútbol. Y les voy a dejar en la descripción del video, aquí abajito, el link para que la descarguen, se hagan de esta app y que me cuenten cómo les va. Así que descarguen ya OneFootball. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Oyen, antes, antes de ir con la trivia y todo lo demás, hay que suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Con eso eres parte de Foodbar y además YouTube te avisa cada que subamos un nuevo video con esta y más curiosidades con lo que hacen los latinos en Europa y con lo mejor en general de fútbol mundial y de viejo continente. Así que hazlo ya. Aquí están mis redes sociales y vamos con la parte bonita del video. ¿Qué onda futuristas? ¿Cómo están? Yo soy Red Flores y estoy muy contenta de estar en este nuevo video con ustedes. Antes de pasar a la trivia de hoy, les quería recordar que abrí mi canal de fútbol. Se llama Foodbites. Les vamos a dejar el link aquí abajo. Y ya saben, ahí los espero. También tengo mucho contenido para todos los amantes del fútbol. Ahora sí, vamos con la pregunta de la trivia de hoy. Y la pregunta del día es... ¿Qué jugador mexicano ganó un partido con un gol e impidió que su equipo cobrasen a Quiniela de mucho dinero? Opción A, Jared Berghetti. B, Cuauhtémoc Blanco. C, Luis Hernández. O la opción D, El Chicharito. Yo lo sé al final del video con la respuesta correcta, pero mientras, vamos contigo, Santiago. Bueno, pues los empiezo a poner en contexto de por qué el Valencia será o es el próximo millonario del fútbol. Pues la temporada del Valencia ha sido de auténticos gatos negros. Ganaron de milagro al Villarreal en la liga y están a 8 puntos, 8 puntos de la tabla de Leibar, que es el primero de los de abajo de descender. Si el Valencia algún día finalista de la Champions y protagonista en España, en plena, plena crisis, a pesar de ya en este momento tener un dueño millonario. ¿Cómo te explicas eso? Que su dueño tenga dinero. Que obviamente no le interesa el equipo, como ha pasado en México y en muchas otras partes del mundo. Muchos discuten si la Liga de España es la mejor del mundo. Para mí no hay discusión, es la mejor y punto, porque episodios como este del Valencia casi no se dan equipos en crisis y demás. Pero llegó su salvación, se convertirá en el nuevo rico de Europa y España, por supuesto, gracias a la capital de un príncipe. Sí, de un príncipe que llega a salvar las finanzas del Valencia, que no estaban tan mal, pero bueno, hay crisis del COVID en todo el mundo y qué mejor que encontrarse un príncipe en plena crisis del COVID. Actualmente el Valencia pertenece a Peter Lim, que es un empresario de inversión singapurense, conocido por ser el propietario de este club del Valencia. En 2010, la revista Forbes lo citó a Lim como la octava persona más rica de Singapur, mientras que ocupaba el puesto número 655 del mundo, por la misma razón, el más rico 655. Hoy en día está siendo criticadísimo por los aficionados del Valencia, que si están viendo este video no me dejarán mentir. Malos manejos, dejando al equipo como una opción B, como que no le importa y haciendo alarde de ser gente rica, pero no invertirle al equipo. De hecho, su hija fue a vacunarse ahora con esto del COVID y dijo no sé por qué les da coraje a todos que seamos ricos. Imagínense la hija de un dueño del fútbol dando esas declaraciones. Increíble. Pues, futbaristas, Peter Lim, el actual dueño, tiene un amigo de esos amigos que de repente hay que tener muy cerca y piensa en invertir en el club una fuerte cantidad y serse accionista mayoritario o comprarlo. Se trata del príncipe de Yojor, Tunku Ismail, que lanzó a través de su cuenta de Instagram la intención de comprarla al Valencia. Hizo esas publicaciones. Todos los medios en España y en el mundo del fútbol dijeron quién es este, es un príncipe heredero y va a comprar un equipo de fútbol, lo cual siempre o casi siempre es buena noticia, si no pregúntenle a los aficionados del Chelsea o del Manchester City. Yojor es un estado en el sur de Malasia que conecta con Singapur, hace por ahí frontera. Ese es el príncipe heredero de una gran fortuna y sería un caso parecido al del Paris Saint-Germain con Al-Khelaifi, Roman Abramovic con el Chelsea y Manzur Bin Zayed, que es el jefe de los jefes del grupo que maneja el Manchester City. Hace 10, 15 años, ¿qué era el City, qué era el Chelsea, qué era el PSG? Nada. Y ahora compiten prácticamente por todo con sus altibajos, pero compiten. Lo importante de este nuevo inversor es que dijo, si me convierto en accionista o dueño del Valencia es para que el club funcione y la afición esté orgullosa. Esa es la clave del asunto que no tienen hoy. Fichajes, fichajes y más fichajes. De entrada, Stefan Jovetsic del Montenegrino, que termina contrato a final de la temporada con el Mónaco, que sería el primero de muchos. Juan Manuel Mata, otro que termina contrato, es este mediocampista español muy bueno, viejo conocido de la afición de Mestalla, ya que jugó cuatro temporadas en el club Che, demostrando que era uno de los jugadores españoles más prometedores en aquel momento. Inclusive estuvo con la selección, ganó todo eso y ha pasado nota muy bien con el Chelsea, con el Manchester United, solamente teniendo un poco de problemas con José Mourinho. Y el último, Ángel Di María, el argentino no va a renovar con el PSG, o al menos eso parece a la fecha de hoy, por lo que busca nuevo club que esté dispuesto a apostar por el llamado Fideo. Sigue destacando en la actualidad, por lo que el Valencia no tiene vía libre para comprarlo, pero sería el mejor, el mejor de estos tres que les di. Y esto es simplemente para arrancar. Imagínense lo que será el Valencia, si con estos tres fichajes simplemente arrancas la inversión. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves al Valencia como el nuevo rico, poderoso del mundo y competirle a Real Madrid y Barcelona con este tipo de inversiones? ¿Crees que estos fichajes sean buenos para arrancar? Déjalo en los comentarios y vamos con la respuesta de la trivia. Futbolistas, ya estoy de regreso y ahora sí les traigo la respuesta a la trivia de hoy. La pregunta del día fue ¿Qué jugador mexicano ganó un partido con un gol e impidió que su equipo cobrase una quiniela de mucho dinero? Y la respuesta correcta es la opción B, Cuauhtémoc Blanco. La carrera de Cuauhtémoc Blanco está llena de historias dignas de recordar, pero ninguna como la de aquel gol contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y lo que esto significó, no solo para la historia del Valladolid, sino también para sus compañeros, que se quedaron a nada de ganar mucho dinero. Todas las semanas, la plantilla del equipo de Castilla y León llenaba una quiniela para tratar de adivinar todos los resultados de la jornada y el último juego era precisamente el suyo contra el Real Madrid. La lógica era que perdieran contra un club que tenía figuras como Zidane, Roberto Carlos, Guti, Figo y Raúl. Así que la última apuesta era derrota de Valladolid y con ello los jugadores ganarían una grande cantidad de dinero. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta. Yo soy Bet Flores y les veo en la siguiente trivia. Muchas gracias Ibed y muchas felicidades a los que están participando y a los que participaron de manera correcta. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Aquí están mis redes sociales, en todas me encuentras como ese Mario Deportes. Descarguen OneFootball, sigue ahí el link en la descripción. Muchas gracias. Nuestros dos últimos videos más virales. Muchas gracias. Fuera del VAR y ojalá el Valencia sea millonante.